¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Y qué bueno encontrarnos un día más. Hoy vamos a hacer las berenjenas al gratán que les había prometido. Muy, muy sabrosas. Aquí tengo listos todos los ingredientes para comenzar a prepararlas. Y ahora veamos el premio de la semana. Recuerden que estamos estrenando nuestra línea 900 y pueden ganarse esa batidora KitchenAid más 100 mil colones en una orden de compra de tips. Ellos están viendo los dos premios. Esos dos premios son para una sola persona. Pueden llamar ahora mismo al 9008-07-0707. Pueden llamar bien durante todo el día. Lo importante es que hagan su llamada, ya quedan participando y el próximo lunes daremos el nombre del ganador. Al hacer la llamada van a tener una grabación donde se les pide su nombre. Únicamente tienen que decir su nombre. Ya no tienen que digitar ni la célula, ni tienen que digitar el teléfono, nada. Tan solo dejar su nombre. Así de sencillo es participar llamando al 9008-07-0707. Ahora sí, vamos a empezar a cocinar. Primero vamos a preparar las berenjenas. Aquí tengo dos berenjenas que las cortamos en tajadas, en redondeles. No a lo largo, sino a lo ancho para hacer los redondeles. Vamos entonces también a irlas cocinando. Las vamos a cocinar, pueden ser sobre esta plancha Black & Decker o en una sartén. Como a ustedes les quede más fácil. Vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva en este tazón. Ponemos también una cucharada de ajo picado. Mezclamos y voy a poner una cucharadita de sal recién molida. Y tenemos también media cucharadita de pimienta negra. Mezclamos esto. Ya la plancha está bien caliente. Entonces vamos a ir poniendo las rodajas de berenjena. Y con la brochita que tengo por acá. Sustamos esta mezcla para luego darles vuelta. Luego vamos a hacer una salsa de queso. Como les decía, es una forma de comernos las berenjenas muy diferente y muy, muy sabrosa. Ya van a ver. Tenemos que incluir las berenjenas en nuestra alimentación, ¿verdad? Y esto es una forma deliciosa. Yo les cuento que hace mucho tiempo Carlos no comía berenjena del todo. Y cuando les hice estas berenjenas, le encantaron. Actualmente en esta descubrió que les gustaba. Vamos a esperar a que se vayan cocinando para comenzar a hacer la salsa. Si les parece, vamos a nuestra pizca de motivación. La aventura más maravillosa no es llenar de sueños nuestras vidas, sino de hacer de cada momento algo tan fuera de lo común que parezca un sueño a la hora de recordarlo. Bueno, vean qué ricas que están nuestras berenjenas. Ahí las estamos cocinando. Un ratito más, como les dije, ustedes lo pueden hacer esto en una sartén. Y ya van a ver qué bien que vamos a montar estas berenjenas. Una delicia. Ustedes saben que hace muchos años yo les había hecho una receta parecida a esta, pero en olor a microondas. Por eso le estaba diciendo a Carlos que la quería rescatar, porque a veces esas recetas se pierden y son tan importantes, ¿verdad? Y ya que se las estoy dejando adaptadas a la cocina convencional con algunas cosillas diferentes. Vamos entonces a comenzar la salsa. Aquí les puedo dejar de calorcito bajo. En esta ollita voy a poner tan solo 15 gramos de mantequilla. Un poquitito nada más. Vamos a dejar que se derrita. Y hoy también voy a usar pueros, porque quiero que prueben la mezcla de berenjena, puerros, albahaca y luego con la salsa de queso. Es exquisito. Entonces, en lugar de cebolla, vamos a poner acá una taza de pueros tajadeados. Y los voy a saltear aquí en la mantequilla. Voy a esperar primero que se derrita. Y dejo salteando los pueros. Recuerden que también hemos reforzado estos sabores con el ajo que le pusimos a las berenjenas. Es exquisito. Van a ver. Así ponemos los pueros y los voy a saltear. Un ratito. Unos dos minutos más o menos para agregar luego el resto de los ingredientes. Así que nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, ya tenemos nuestros pueros salteados de nuestras berenjenas al gratán. Ahora, tengo dos tazas de leche por acá. Y a estas dos tazas de leche les voy a poner cuatro cucharadas de fécula de maíz maicena. Dos tazas de leche con cuatro cucharadas de la única y original fécula de maíz maicena. La disolvemos. Lo agregamos aquí a los pueros. Vamos a ponerle sal. Puede ser al gusto, una cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de pimienta más o menos. Ahora, mezclamos. Y vamos a revolver hasta que comience a hervir. Muy bien. Vean como ya comenzó a hervir. Entonces, vamos a apartar del calor. Aquí tengo queso mozzarella y tengo queso parmesano. Vamos a usar los dos. Aquí a la salsa le voy a poner tan solo tres cucharadas de queso mozzarella rallado. Yo el resto lo voy a poner cuando vayamos montando el plato. Mezclamos para que se derrita. Y aquí mismo en la salsa vamos a poner la albahaca. Eso se tiene que hacer bien picadita. Voy a tomar dos hojas de albahaca. Vamos a picarla. Bien finitas. Y son dos hojitas de albahaca que le agregamos a la salsa. Y ya vamos teniendo nuestro platillo listo. Ya van a ver. Estas tijeritas de hierbas, recuerden que las conseguí en tips. Revolvemos. Y ahora sí, estamos listos para comenzar a montar nuestro plato y luego hacer el gratán. Que esto lo hacemos al regresar. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro de vergenas al gratán. Aquí tengo... Tres cucharadas de queso parmesano que le voy a agregar a la salsa. Como ya le hemos apartado el calor, lo mezclamos bien. Y aquí estamos mezclando sabores bien diferentes. Bueno, ustedes van a rectificar aquí la sal y la pimienta si quisiera. Bueno, vean. En este Pirex redondo, no puede ser muy alto, o sea muy hondo, ¿no? Puede ser una fuente de servir, que no sea honda. Ahora, vamos a poner una camita de berenjena. La rociamos con queso mozzarella. Ahora, encima vertemos la salsa. Extendemos un poquito. Colocamos otra capa de berenjena. Bien, qué rico. Vamos a rociar un poquito más de queso. Que es un mozzarella, estamos usando, ¿verdad? Ponemos otra capa de salsa. Podemos dividir la salsa más o menos en tres partes. Y la berenjena como en unas tres capas también. Ahora, ponemos entonces toda la berenjena que nos queda aquí. Ponemos más quesito, el resto de la salsa. Y hacemos el gratinado, que ya lo vamos a hacer. Aquí ponemos toda la que nos queda. De una vez. Entonces cubrimos con toda la salsa. Bueno, ponemos queso. Entonces ponen queso sobre la berenjena, salsa. Y hacemos el gratinado. Voy a extender aquí la salsa. A mí me parece muy bien este paric de pastel. Porque como no son tan hondo, nos queda muy bien. Apenas ahí nos queda espacio para el gratinado, que ya lo vamos a hacer. Ustedes en el gratinado lo pueden hacer con polvo de pan, páprica y queso. Nosotros acá en Costa Rica tenemos la delicia de este empanizador casero de nor, que viene con sazonador. Es delicioso. Entonces a mí me gusta utilizar este. Lo que hago es que ahora se lo pongo encima, le pongo el quesito y así ya vamos a gratinar. Si ustedes quieren, pueden ponerle entonces polvo de pan con páprica, lo tengo por acá. Y un poquito de sal y el queso. Solo que mi recomendación es utilizar el empanizador casero de nor. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos a hacer el gratin. Bueno, y aquí estamos en los últimos detalles de nuestras berenjenas al gratin. Como les dije, el empanizador nor. Se lo vamos a comenzar a agregar. Así, rociándolo. Yo pongo un poco de empanizador. Luego pongo más queso. Mozzarella. Y así lo pueden hacer si usan el polvo de pan. También la mitad de polvo de pan. Luego la páprica, que la pueden mezclar previamente con el polvo de pan. Y un poquito de sal. O al polvo de pan le pueden poner también un sobrecito de consomé de pollo, que queda muy bien de nor. Ponen el resto del queso. Y ponemos el resto del empanizador. Voy a llevar al horno, tan solo a gratinar. Para llevar a la mesa. ¿Les parece? Si quieren ahora, nos vamos a revisar la lista de ingredientes. Para nuestras berenjenas al gratin necesitamos dos berenjenas cortadas en redondeles. Dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de ajo picado, una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra. Luego para la salsa serían 15 gramos de mantequilla, una taza de puerros tajadeados, dos tazas de leche, cuatro cucharadas de fécula de maíz maicena, una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de pimienta, tres cucharadas de queso mozzarella rallado, dos hojas de albahaca fresca y tres cucharadas de queso parmesano. Y luego vamos a necesitar una taza de queso mozzarella para montar las berenjenas. Y luego para el gratin sería un sobre de empanizador nor, que también lo utilizamos con ese mismo queso mozzarella. Bueno, nuestras berenjenas salieron del horno, están recién salidas, voy a ver si puedo levantar un poquito para que las vean. Porque esto se parte en forma irregular, recuerden que las berenjenas están puestas en capas y les van a salir en forma irregular. ¿Ven? ¿Qué les parece? Delicioso, ¿verdad? Bueno amigos, y ahora vamos a nuestro calendario de recetas, para ver qué tenemos para mañana. Para mañana viernes tenemos la ensalada del sábado, la comida ideal para disfrutar este fin de semana entre amigos y con su familia. Una ensalada muy sabrosa, que puede servirse como plato único. Muy bien amigos, y ahora sí, a disfrutar de esta rica berenjena al gratin. Para lo que les guste, recuerden que nos pueden compartir, si hacen la receta y le toman una foto, enviarnos a nuestro Facebook, Vivir en tu cocina. Cada día somos más y yo me siento muy contenta de recibirlos cada día en nuestra página de Facebook. Igualmente en Twitter o Instagram. Que Dios los colme bendiciones. Se portan muy bien. Se cuidan muchísimo. Hasta mañana. Los quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!